La Policía Nacional ha detenido este domingo en la estación de Tren de Murcia al presunto autor del tiroteo en el que supuestamente mató a un trabajador del club de tiro de Canovellas en Barcelona. El suceso ocurrió la tarde del sábado por causas que investigan los Mossos de Escuadra. El agresor abrió fuego contra la víctima cuando ambos estaban en este club privado de tiro situado en Canovellas. Algunas fuentes detallan que fueron cinco los disparos. Según la Policía Nacional, en su huida tras el crimen, el joven obligó a punta de pistola a dos mujeres a trasladarse en coche durante la madrugada hasta la capital murciana. De 19 años y nacionalidad española, el supuesto autor del crimen ha sido arrestado en Murcia cuando se disponía a coger un tren sobre las ocho de la mañana. En el momento de la detención, los agentes de Policía Nacional han intervenido al sospechoso dos armas de fuego, municiones y un arma blanca. El detenido se presentó a las pruebas de acceso para ser soldado profesional en el ejército de tierra, aunque en septiembre del 2022 fue dado de baja por el proceso selectivo tras pedirlo, con lo que no llegó a ser militar. La víctima quedó inicialmente herida, crítica, pero falleció poco después, mientras los Mossos de Escuadra abrían una investigación para tratar de identificar, localizar y detener al autor de los disparos, para lo que se desplegaron por la zona, numerosos controles.